Este, prosperistas, pero yo soy una persona próspera y bendecida, pero hoy vamos a hablar de grandes cosas de Dios, que tú quieres que Dios haga este año, este es el año que yo declaré, para mí, el año de mi cosecha, de todo lo que yo he sembrado, y para aquellos que me conocen saben que yo he dejado todo por estar en la obra del Señor y estar de campaña para rey y para abajo, y este año terminamos el año súper bien y comenzamos súper bien, pues este año es el año que mi esposa cumple 25 años de casada, es aniversario de 25 años, este es el año que la voy a llevar a un crucero, este es el año que voy a tener en mi casa, y este es el año que se va a vivir grande y mayor respuesta a nivel universitario, a nivel profesional, a nivel evangelístico, y este año si Dios nos permite también estoy reclamando a volver a la pastorial, no sé cómo lo voy a hacer en todo esto, pero estoy reclamando eso, porque creo en la promesa que Dios te da, así como ha hablado el pastor de ahorita, y antes de comenzar al mensaje, les quiero dar un pequeño testimonio, a aquellos que nos desesperamos, porque mira que si nos desesperamos, el hombre de Dios, o la mujer de Dios, o la persona de Dios que se tenga que un pulvito diga que no pasa por necesidad, hay que bajar el pulvito porque ese ya está con el Señor, porque todos nosotros pasamos por desesperación, por ansiedad, por necesidad, y pasamos a nivel grande, pero este año pasado yo tuve ocho meses de campaña cruzada por todo Estados Unidos, Puerto Rico, el Valle, aquí, todos lados, y de momento se estancó todo, en Puerto Rico me ofrecían quedarme como capellán, como segundo teniente, teniente segundo, en la policía de Puerto Rico como capellán, me daban una evidencia, me daban credencial y una evidencia para poder pastorial, mi esposa decía que no, que ella quería estar en Houston, fui y me hicimos nuestras actividades y todo, estamos en Houston, de momento todo se paralizó, todo, y lo más que me dolió fue salir de unas cosas mías de la iglesia, porque yo quería abrir una iglesia, yo quería diría a mi esposa, yo voy a dar un mes al Señor, si en un mes a mí no me sube nada, me voy a ir a Puerto Rico, y hasta aquí llegamos, y ahí yo entiendo que Houston para mí, ya se cesaron todas las puertas, y de momento, ya en la iglesia donde estamos yendo con el pastor Víctor Ojeda, este, porque yo también me congrego, hay gente que no se congregan, yo sí, entonces cuando ve, mi esposa lo llama, y le dice, quería entrar a mi listo al conter crimen, pues ya que me voy a quedar en Houston, pues voy a ver si te voy a hacer algo para la ciudad, resulta que me envió a una oficina de capellanía, en Humboldt, Japón Force International, y yo dije, cuando llego allí, yo miro el letrero, y miro el letrero, y pero, ¿para qué yo quiero esto? Yo llevo 18 años como capellán, tengo una licenciatura en capellanía, ¿para qué quiero esto? Pues vamos a entrar, entramos, haciendo la historia de la barra corta, entramos, hablamos con el, con el doctor Miller, le dije lo que yo tenía, le llegué mi diploma, le dije, yo tengo dos doctorados, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo lo que quiero es trabajar con la ciudad, yo no quiero trabajar con un capellán, pues mira, me funciona como, como instructor, bueno, entré como instructor, de entrar como instructor, se abrieron puertas que yo no pensaba que se iban a abrir, ¿por qué? Porque ahí mismo, monté mi oficina, que no pago por ella, tengo mi oficina de consejero, como psicólogo la tengo allí, tengo, soy, soy, este, instructor de capellán, aparte de eso, ahí mismo se está la Universidad Logo, ahora soy profesor de la Universidad Logo en la materia de psicología y consejería, a nivel cristiano, y para acabar de completar, este, de ahí agarro todo lo que yo hago, y el primer paciente mío del año pasado, comenzó antes que se acabara el año, en pocas palabras, en todo el tiempo de un solo mes, lo que yo le había dado al Señor para yo irme, fue un mes que Dios me dio todo para que yo me quedara, ¿qué quiero decirle con esto? aparte de eso, ahora estoy trabajando como voluntario, como capellán voluntario con la policía de Houston, HPT, con Ministro Contra el Crimen, este, vamos a entrar a la academia para agarrar los 10 meses de academia de la policía, vamos a, a, a entrar a trabajar con los, um, Sherry's, del área de Houston, ay, como llevando las notificaciones, como capellán, llevando las notificaciones de puerta a la familia que se muera en el camino, ¿qué quiere decir? se abrieron puertas que yo no esperaba, mi desesperación, nosotros estábamos hablando, parecíamos a Jeremia, lloraba y peleaba, pero si no lloraba y peleaba, no había las cosas que quería ver, es normal llorar, es normal pelear, es normal patalear, es normal, el cristiano que no haga eso, es un cristiano que está viviendo en la fantasía, porque somos humanos, necesitamos, ahora vamos a, 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 a tirar unos mensajes, por lo menos de media hora, 45 minutos a través del internet, desde mi oficina, y eso va a ser en vivo, todo el tiempo que se pueda, es que quiere decir, se están abriendo puertas, aparte de esto, vamos para Boston, si yo lo permite, terminé el año editando un libro para la otra persona, lo que yo nunca había hecho, lo estoy haciendo, a ver, que estamos trabajando en muchas áreas, que la gente dice, son áreas nuevas, si, son áreas nuevas, pero todavía sigo como evangelista, sigo todavía como pastor, y sigo haciendo las cosas que tengo que seguir haciendo, eso es, como decimos en Puerto Rico, la ñapa, para mantenerme activo durante, estoy en Houston, mientras tanto, ya estamos planeando para salir para afuera, para salir la campaña, vamos a volver a tirar todos nuestros mensajes en vivo, si yo sabía que iba a predicar, miro a través de la cámara, y miro a través de todo, para tirar el mensaje en vivo, por internet, si este conoce en su, en su país, que tiene internet, le puede decir, ya puede ver los servicios de nosotros, y le voy a decir, nos ven gente de España, todo Centro Suramérica, y de todas partes, nos ven, y nos piden, nos piden oración y todo, en pocas palabras, estamos pidiendo la gloria de Dios, porque, porque yo decidí el año pasado, dar la primicia a Dios, yo decidí, de entregar mi casa, entregar todo, para irme a evangelizar, para ver las almas salvas, por eso es que este año, yo le llamo el año de la cosecha, el año de recibir, lo que yo tanto he sembrado, el año que yo declaro, que vamos a ser bendecidos, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel de todas las áreas, que usted pueda imaginarse, pero eso depende de usted también, esa es mi parte, eso es lo mío, lo de mi esposa, lo de mis hijas, lo de mis nietos, yo bendigo hasta la generación de mis nietos, y hasta los próximos bis nietos, que yo se llego a tener, pero los bendigo desde ahora, ¿para qué? para que no venga ninguna campa, el diablo a destruir, lo que Dios está creando, y haciendo bueno, eso solamente quería darlo, como introducción, a las grandes cosas, que está haciendo Dios, y si usted quiere estudiar, como consejero, empezamos posiblemente, en marzo, a empezar la universidad, y si quiere ser capellán, nos avisa, tenemos toda la información, en el carro, tenemos todo lo, lo relacionado, a todo lo que le he dicho, lo tenemos en el carro, si usted desea, y le cuesta muy lejos allá, y si consigamos un grupo, bastante, cómodo para acá, nosotros venimos hasta acá, y hacemos todo acá, y movemos todo lo que usted quiera aprender, sobre la capellanía, y sobre la consejería, que tanto le hacen falta, a muchos pastores, muchas iglesias, aprender a dar un consejo, porque estamos muriendo, por falta de conocimiento, amén, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo,